Cuando te vi, puse rumbo a ti A tientas te busco mi amor Y de puntillas me instalé en tu corazón En tu corazón No me rendí Me fui acercando a ti Tu risa me paró el deloj Y poco a poco el tiempo me dio la razón Ya somos dos Beso a beso acariciándote Y de dueña de tu piel Sé que beso a beso pude Lograr que me quisieras tú también Por ti esperé Por ti no me arriesgué Guardé el secreto hasta que el fin Tus ojos me buscaron solamente a mí Solamente a mí Beso a beso acariciándote Y de dueña de tu piel Sé que beso a beso pude Lograr que me quisieras tú también Noche a noche Noche a noche, día a día Yo te fui ganando el corazón Sé que beso a beso pude Llegar a donde nadie antes llegó Yo voy a hacerte dudar Pero hoy puedo jurar que te amo Desde siempre Abrázame que ya No hay nada que ocultar Beso a beso acariciándote Beso a beso acariciándote Y de dueña de tu piel Sé que beso a beso pude Lograr que me quisieras tú también Noche a noche, día a día Yo te fui ganando el corazón Sé que beso a beso pude Llegar a donde nadie antes llegó Beso a beso Noche a beso pude Noche a beso pude Gracias.